hola gente de youtube como están espero que se encuentren bien hoy les traigo un nuevo vídeo y les traigo la siguiente parte de little nightmares amigos y nos quedamos aquí que creo amigos tenemos que hacer una tipo una tipo como escalera con salchicha para poder pasar para allá y tengo que conseguir entonces más carne no puedo subir acá como no en esta cruz carne no si esta es carne ok voy a agarrar la mija la tengo que dejar para acá será el único pedazo acá arriba hay otro pero voy a ver si me puedo columpiar ahí esta ok la tengo que dejarla para acá y ahora que regrese voy a bajarme me salgo de acá y voy a volver a hacer lo mismo acá cayeron los dos pedazos de carne ahí esta esta saliendo mas salchicha con esa basta no columpio ok esto es lo que tenia que hacer prendo aquí el encendedor porque no veo nada y vamos a ver que es lo que sigue amigos no se si ya lo vaya a acabar todavía le falte pero vamos a seguir jugando amigos este juego hasta que termine ok a donde venimos a dar huye 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 no matrapor es el otro maldito chef no lo puedo creer ahi esta el otro no que estas haciendo no digan hay que estar el otro maldito chef yo que hago no me puedo echar a correr porque me va a escuchar que hago córrele despacito así de acá y ahí viene el otro me viene siguiendo me viene siguiendo no digan mira que hago y ahora que hago perdón no 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 que Y ahora aquí está el otro chef. Ahora tengo que lidiar con este también. Ah, está abriendo la carne. Está destripando ahí. ¿Y ahora qué hago? Me va a ver. No, es que no sé si pasarme. What the fuck? Tiene máscara, ¿verdad? ¿Qué onda? ¡Nel! 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 ¡Ok! Ok, de aquí, que vamos a hacer aquí, aquí hay un botón, me atrapó, ¿cómo me atrapó si te hice ruido con tu máquina? Amigo, no me había dado cuenta que la llave está aquí, está ahí arriba de la mesa esa, a ver si escucha que viene para acá, está ahí arriba de la mesa esa, ni le hice ruido, ni le hice ruido, y me aventó ahí, Ok, amigo, ya tiré la llave de ahí, de la mesa donde estaba, la tiré al suelo, ¿Viste que esta cosa no se va? No se la pasa oscultando aquí, vean, y no se va, Voy para acá, vamos a ver, Vamos a ver, Olé, 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 Bajo, ya está aquí. No, ¿y ahora ahí para dónde voy? No voy a acabar las estrellas desde el principio otra vez. Ok, ya abrí la puerta ya. Pero se va a volver a regresar, ¿verdad? ¿Me tengo que meter ahí adentro? Ah, ok. ¿Qué me quedo aquí? ¿Es un basurero? No, es para acá. No, es para acá. Es por acá. No, Diego, anda por aquí. Ahí está. No, son los dos, son los dos malditos chef. Tengo que pasarme para acá, creo. No digan cosas. No, yo, ¿qué? No, yo, ¿qué? Viene para acá. Ay, aquí está el otro. Eso le hace ruido, ¿no? Eso que está ahí en el suelo hace ruido, creo. ¿Está lavando los platos o qué? No, yo, yo, yo. No puede ser, ¿y ahora qué hago? Me está revisando. ¿Tengo que empujar la puerta de ahí? Tengo miedo de que vaya a venir para acá. Tengo miedo de que vaya a venir para acá. No sé qué tengo que hacer aquí ahora. No sé qué tengo que hacer aquí ahora. ¿Qué onda? Es que están los dos ¿Qué tengo que hacer ahora? Me tenía que trepar a esa pila de platos Amigos Y me tenía que subir al gancho de acá arriba Ya me vio No me alcanzas No me alcanzas ¿Pero qué onda con esto, hombre? ¿Cómo es posible que le corra más que yo? Pero córrele, mijo No diga, todavía no me deshago de estos malditos Ya me fastidiaron Me andan buscando No, es que no se puede 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 Malditos chef, ya me están castrando Por ahora te lo pido Ahí está, vámonos, ya vámonos, vámonos Ahí se quedan, malditos No digan, ¿cuánto me costó? Ok Ok Me voy a avanzarle tantito aquí Ok, no, hay salamanders Hay salamanders ¿Dónde roñas? Estoy caminando ¡Hala! Trépate para arriba Trépate para arriba Híjole, ahí está rota esa cosa No se vaya a romper Por favor Rápido, niña Sube Sube Se ve luz por acá ¿Qué? ¿Qué roña? Estamos en un barco Todo el tiempo hemos estado en un barco No, vean, ahí ya se ven personajes Uh, me hundí Me morí ¿Me tengo que atrepar a la cadena esa? Creo que sí A ver Voy a subirme a la cadena esta No, no, digan ¿Dónde estoy subiendo? ¿What? ¿Vean? Estoy por afuera del barco Ese vapor me va a matar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, digan Voy a volver a entrar al barco No hay una palomita A ver Guata ¿Cuántos gordos Hay aquí? Pero bueno amigos de YouTube Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Y en el siguiente video voy a seguir continuando con este juego La verdad me costó un montón Esa parte de los chefs Todavía no los hemos matado No los hemos hecho nada Simplemente nos fuimos a otro lugar Espero que más adelante los derrotemos A esos dos Vatos locos Gordos Y pues bueno Si les gustó este video Dejen su like Suscribanse al canal Y nos vemos en el siguiente video Chao Chao Chau Chau